qué tal cómo están en este vídeo les voy a mostrar una forma de restaurar una figura de un niño jesús muy fácil como pueden observar esta pieza está en pedacitos lo primero que debemos de hacer es unir las partes más grandes como ya les había explicado en vídeos anteriores como si fuera un rompecabezas las vamos a ir pegando con yeso algunas partes van a tener que ser pegadas con pegamento blanco y vamos a ir poniéndole el yeso lo más líquido que se pueda para que se introduzca en las fisuras en la forma que estamos viendo posteriormente se va a reforzar la pared interna para engrosar la unión y esto le va a dar más fuerza aquí tenemos esta imagen que estaba totalmente pues descuadrada lo que tuvimos que hacer es formar las partes más grandes y después nos dimos cuenta que no embonaban había que cortarles algunos pedazos para que embonaran como lo pudimos apreciar posteriormente vamos aplicando el yeso de la forma que se aprecia aquí en el vídeo esta pieza en especial le faltaban muchas partes por lo tanto nos quedó descuadrado aquí lo podemos apreciar en espaldita eso no nos afecta vamos a rellenar por dentro y por fuera para tratar de nivelarlo y lograr mejor proporción en el área del pañal también se va a aumentar más el volumen para proporcionarlo y al final con el cúter vamos a recortar y la parte del relleno nos va a ayudar bastante nos va a ayudar bastante ya que al momento de nivelar con el cúter no quedaría el hoyo ya la pared de refuerzo va quedando como la pared nueva vamos a poner la piernita de esta figura lo cual hay que guiarnos con otra figura que ya esté armada para nivelar lo que sería la posición y que no nos quede torcido vamos a ir poniendo y eso lo más aguadito que se pueda aquí lo estoy aplicando con un pincel porque a la vez voy moldeando una vez que ya esté seco lo que sería este parche vamos a ponerle un refuerzo por dentro esto es para que quede más fuerte y de esta forma todas nuestras restauraciones van a quedar con más resistencia a esta pieza que estamos restaurando le faltaba gran parte de la cabecita tuvimos que tomar una hoja moldearla alrededor y vaciarle un poco de yeso para que tomara la forma en este tipo de restauraciones cuando no tienes una pieza como partes de la cabeza este es el procedimiento en algunas piezas tienes que pegar con pegamento blanco posteriormente le pones yeso en todas las fisuras de esta forma avanzamos más rápido y podemos compensar piezas que no tenemos aquí podemos ver que un costado no embona porque quedó un poco reducido esto es normal porque como no había algo que nos guiara y hay piezas que ya se perdieron entonces procede de esta manera hay que cortar ciertas partes para que el yeso entre mejor aunque las piezas estén exactas lo más ideal es quitarle un pedazo para que el yeso ancle bien esta es la parte del pañal que yo les decía que había que aumentar para darle proporción de esta forma no se ve descuadrada nuestra figura y una vez ya seco vamos a engrosar por dentro estas restauraciones no son difíciles tienen que gustarles para que ustedes no vean la parte de que es tedioso o que es complicado que es tardado para que lo disfruten en toda actividad tienen que disfrutar lo que hacen si no no tiene caso que lo hagan cada que reparo una pieza de este tipo es un nuevo reto para mí un reto a vencer y un reto a superar y esto hace que me dé más satisfacción y puedo ver hasta dónde llegan mis capacidades y estos mismos retos los encontramos en nuestra vida diaria son retos que debemos de superar vencer y nos van a dejar una gran enseñanza para reforzar nuestra experiencia aquí como pudimos ver la cabeza quedó un poco ovalada lo que vamos a hacer es quitarle un pedazo y vamos a volver a colocar la hoja para volver a compensar nuestra pieza faltante en esta parte vamos a ir vertiendo el yeso poco a poco para que vaya cuajando y nos vaya formando la pared sobre la cual vamos a ir engrosando de esta forma hemos resuelto nuestro problema de piezas que no tenemos vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta que logremos tener un grosor adecuado de nuestra pared faltante y esta técnica de reponer nuestras piezas en cualquier figura que estemos restaurando es la misma para cualquier parte del cuerpo o cualquier parte de la pieza que ustedes vayan a restaurar en yeso si es en otro material es una forma similar de compensar una pieza en este caso pues el yeso se puede lijar muy fácil se le puede aumentar no tenemos problema aquí ya retiramos la hoja y vamos a darle volumen colocándole yeso una vez que ya tenemos el volumen más o menos adecuado lo tenemos listo para lijar y posteriormente vamos a pintar para colocar la cabeza ahí vamos a usar una técnica que ya les había dicho anteriormente en otros vídeos hay que anclarla porque si la colocamos así el propio peso como ya se ha engrosado con el yeso tiende a vencerla y se nos va a desprender entonces lo que vamos a hacer es colocarle un refuerzo con una hoja de papel más bien con varias hojas de papel a las cuales se les va a poner yeso para darles fuerza aquí ya estamos dándole los últimos toques a lo que es la cabeza de esta forma ya tenemos terminada esta pieza solo hay que esperar que seque bueno vamos a continuar hay algunas piezas que les va a ir cayendo yeso no dejen que se seque cuando ya esté un poco oreado hay que irlo retirando para que no tengamos la necesidad de lijar inclusive con un pincel con agua hay que diluir el yeso para evitar que se nos pegue bueno como les comentaba cuando vayan a colocar la cabeza es necesario que cuente con un refuerzo esto le va a dar fuerza para que la cabeza no se nos desprenda muy fácil para ello vamos a utilizar varias hojas dobladas y les vamos a poner yeso esto es para que le dé más fuerza el yeso al endurecerse obviamente pues queda como piedra esto le va a dar mucha fuerza a nuestra cabeza una vez colocada la hoja ya con yeso vamos a ponerle por fuera para que selle todas las paredes y lo que pueda entrar mucho mejor para que se ancle por dentro aquí podemos ver que por aquí se le puede poner un poco más de esta forma pues nos queda súper bien ya muy anclada por dentro y ahora lo vamos a pegar al cuerpo esto va a ser una forma de que se apalanque bien y no se nos desprende vamos a colocarla ahora sí al cuerpo una vez que éste ya haya secado en esta parte antes de que lo empieces a pegar hay que ajustar la posición y la inclinación que esta imagen lleva por lo regular lleva una ligera inclinación hacia la derecha y vamos a ir poniendo bastante yeso porque la cabeza ya es pesada en esta parte y vamos a tratar de aguantar lo más que se pueda para que se oree y posteriormente la ponemos en una posición que se seque lo vamos a dejar ahí que repose el tiempo que más puedan yo lo dejé de una noche para el otro día y al otro día empecé ya a detallar lo que son partes que también me faltaban como el pie como ya llevaba un día secado aquí el yeso ya lo pueden lijar con agua esta técnica de lijado ya se las había explicado es lijado en húmedo con lija de agua del número 180 los materiales que yo uso realmente son pocos es lija de agua del 180 del 320 y del 600 yeso, pinceles de varios números pinceles escolares no son pinceles profesionales utilizamos cúter delgado y cúter grueso tijeras, pinzas, pinturas acrílicas algunos recipientes para hacer mis mezclas de preferencia desechables y palillos inclusive para delinear realmente no uso muchas herramientas muy complicadas aquí como vemos humedecí un poco lo que son todos los parches de yeso para trabajarlos primero con el cúter y posteriormente con lija de agua de esta forma avanzas más rápido para pulir tu pieza las pinturas que yo utilizo son acrílicas estas las consiguen en papelerías o mercerías deben de ser de la mejor calidad que encuentren las pinturas para cartel no les funcionan todas mis restauraciones que yo hago las hago prácticamente a pincel no utilizo aerógrafo vamos a continuar ya tenemos nuestra pieza lijada vamos a darle el primer baño de pintura para que nos empiece a revelar partes que todavía tienen que detallarse más cuando tú ya empiezas a pintar del color que va a ir te vas dando cuenta de dónde le falta y dónde tienes que lijar más este proceso lo tienes que repetir varias veces hasta que logres tener tu figura con una textura más tersa y que no queden imperfecciones para limpiar los ojos al final hay que utilizar un pincel con agüita posteriormente se le van a pintar lo que serían las cejas en este caso se van a conservar las pestañas originales y una vez que ya tenemos cubiertas todas las imperfecciones vamos a detallar pintando el cabello vamos a darle un poco de color a los labios en este caso le pusimos un poco de chapas y como ustedes pueden ver es muy fácil y muy sencillo restaurar una pieza de este tipo los únicos requisitos que necesitamos son tiempo, pasión y dedicación pues aquí ya vamos viendo cómo vamos a delinear las cejas primero las vamos a trazar con un lápiz y posteriormente yo las trazo con un color lo vamos a cargar con pintura acrílica y posteriormente como si estuviéramos dibujando y es una forma muy sencilla me da gusto compartir con ustedes este tipo de videos les mando un saludo a todos mis suscriptores y a todas las personas que nos están viendo hasta pronto